Muy buenos días para toda la comunidad de Clash Record, un saludo especial. Sí, el día de hoy teníamos una sesión bien interesante con el tema del plan de desarrollo. Estamos haciendo una revisión al borrador que nos presenta la administración actual y vemos que de alguna manera queremos fortalecer algunos temas muy puntuales. Temas como lo de la libertad religiosa, el tema de propiedad horizontal, el tema de salones comunales, el tema de seguridad y también el tema de deportes. Queremos ser lo más claro posible de tal forma que se contemple y no se nos vaya a quedar nada por fuera esto con el ánimo de tratar de cubrir todas las necesidades que tiene nuestra localidad. Queremos decirle a nuestros televidentes que pierdan cuidado. Estamos muy celosos de mirar detalle a detalle, palabra a palabra de este borrador con el ánimo de satisfacer estas necesidades que tiene toda nuestra comunidad. Por un lado, ofrecerles esa voz de aliento, esa tranquilidad que estamos los ediles muy concentrados trabajando en este tema. Y por otra parte, también decirles que tenemos este mes, hasta el 28 tenemos prácticamente plazo, digamos que nos hemos fijado esa tarea de poder tener para esa fecha ya el documento oficialmente con todos los criterios, con todas las iniciativas que cada uno de los ediles está aportando para que tengamos un documento lo suficientemente sólido y con argumento de todas las necesidades de nuestra comunidad. Gracias por ver el video.